Falta para las chivas Mozo Bienvenidos a un nuevo racionante Hoy si que es por la mañana No por la madrugada No es lo mismo a las 5 de la mañana Que a media mañana que estoy fuerte, duro y colorado No hemos podido hacer este clásico nacional mexicano En vivo como nos gustaría Como siempre hacemos Por la sencilla razón de que esta mañana teníamos obligasados Teníamos que ir al médico A un tema de dermatología nada grave Y yo he dicho papá si queremos tener vida Queremos descansar Mañana lamentablemente reaccionamos al resumen Porque hay que hacerlo si o si Pase lo que pase y cueste lo que cueste Mi padre solo sabe que no han quedado 0-0 Porque ya sabe que si quedamos 0-0 no lo reaccionamos Entonces goles ha habido No te digo cuantos, no te digo que ha pasado Ya veremos Pero dicho esto vamos a reaccionarlo Sé que muchos esperáis la reacción en vivo Pero bueno mejor tarde que nunca Mejor de esta forma que de ninguna Y yo sé el resultado pero no sé nada más No sé el contexto, no sé como han sido los goles No sé quién ha marcado Y bueno papá que se suscribas Que activen la campanita Que cosa que este partido es Tengo el corazón partido Si es verdad Por eso nunca llevo una camiseta De estos dos equipos Porque si se frente en frente Tengo una de México Bueno si te pones de México Vas un poco con las chivas papá Porque las chivas son puros mexicanos Indirectamente estás diciendo Vale fútbol mexicano Pero voy con las chivas Es que es muy difícil Es más difícil que operar una almira De la pendi y con guante de boceo A ver mi padre siempre ha dicho Que es de las chivas Pero últimamente le gustaba el América Y tiene un poco el corazón dividido por eso Porque es que me quieren mucho los de América Y es que no puedo dejarlo Yo quiero que gane el fútbol Que premie el espectáculo papá Que de aquí salga el campeón de la Liga MX Porque Tigres no quiero que gane No 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 es que fijo totalmente Además el que pase de estos dos Se enfrenta contra el Tigre Y hay que hacerle un zarparo Y el marrraa Suscribiros, ateadme la campanita Que en la final estaremos a tope Arranca el Clásico Nacional Mexicano Te recuerdo, te pongo un contexto El América ganó en el Akron 0-1 Las chivas tienen que ganar por clasificación Por más de un gol Uy, de hecho hay falta ahí Uy, uy, uy Ah, no, pero ha sido fuera El partido calentito No, no, que había caído dentro Pero la falta ha sido fuera Uy Empieza el América atacando Minuto ya 4 Insiste el América Hostia, se escapa solo Uf, uf Cendeja casi hace doblete Hostia, que pendejo Ya quería meterla más empezada Ay, con pendeja Que no es pendeja, es cendeja Ah, cendeja, bueno Por eso tengo la ceja grande Sí, ya Uy, penalti No, no, no ha dado el balón No, no, no Nada, nada, nada Sigan No ha sido un sandiazo, no Hostia, cendeja, macho Es el que más toca ahora la pelota Y de cendeja De esas cendejas Oh, se ha caído Oh, se ha caído No te ría de él No te ría de él Se ha topezado el solo Se ha topezado el solo, eh Qué apicinazo que ha metido No, no, pero se ha caído el solo No le ha metido nadie, hombre No se ha querido Ojo el piojo, eh Ojo el piojo, papa Oh Como Piejo López Oh Madre mía La jugadita El paso del piojo Oh No, 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 no Oh Pero si se ha emborrachado Pero has visto el piojo, papa La que ha liado el solo Hostia No se si ha hecho falta Que minuto, minuto 18 Pero papa, pero has visto que se le ha guisado el solo Que el gol ha sido medio gol del piojo Alvarado No, no, pero ha sido fallo del portero, ¿no? A ver, se ha regateado el portero, ahí Yo creo que Malagón puede haber hecho mal La defensa se ha recogado La ha podido defender La ha podido defender Pues nada, se adelanta la Chivas, papa Ahora mismo la Chivas Siguen fuera No, no, ahora mismo al empate Pero pasa a la América Claro, ahora mismo Necesita un gol más la Chivas Ahora mismo está igual a la eliminatoria Aunque tiene más opciones en la América Estamos de acuerdo Y va a jugar en su casa Claro, hombre Hombre, queda mucho tiempo ¿Ha visto el piojo, papa Alvarado? La jugadita que ha hecho el solo La ha picao, la ha picao Primera picada ¡Uh! Las Chivas se han crecido, ¿eh? Psicológicamente se han repuesto, ¿eh? Ahí va, a ver Vamos a ver Alvarito La Jun, la Jun, la Jun Bueno, ya hay dos de esas, ¿eh? Dos tiros Sí, sí, sí En América no puede perder tampoco los estribos Porque de momento lo tiene hecho en su casa ¡Oh! La bomba Hostia, la Jun Cuidadín, ¿eh? Va muy rápido No se puede comentar bien Ha puesto muy bien el exterior, ¿eh? Ha puesto muy bien Nada Al ese pega desde la lesión está perdido Se ha lesionado uno de las Chivas Se ha lesionado hasta ¿Quién ha sido el que se ha lesionado? Es que no vemos nada La Chiva lo tiene ahí un poquillo Es que tiene que ir ¡Uh! Bueno, bueno Está mal Era fácil, ¿eh? En dos tiempos En dos tiempos Era fácil, 4, pero Uh, ya Ya va atacando en la Meriquita El costado ya viene participando Fuentes Otra vez En la América ¡Uh! ¡Uh! ¡Empata la América! ¡Empata la América! ¡Empata la América! Pensé que iba afuera ¡Hostia, qué golazo! ¡Qué golazo! Ahora mismo, papá Las Chivas necesitan dos goles Yo pensaba que iba afuera Es casi un poco ¡Hostia, imparable! ¡Hostia, es un... Eso no se va a creer ni él Papá, 1-1 Las Chivas necesitan dos goles Y quieren colarse en la final Qué bien ha hecho el giro de la cabeza Qué bien ha hecho el giro de la cabeza Es difícil ese gole, ¿eh? Vaya sandiazo Vaya sandiazo que ha metido ahí Bueno, pues 1-1 Era difícil de cabecear, ¿eh? 1-1 Es que ya era muy pronto La Chiva ahí Y ganando Minuto 60 ¿Cuándo vienen los goles? Joder, vamos a llamar dos goles No, pero digo que los 60... Ya, ya Claro A lo mejor no queda así ¿Tú qué sabes? No, pero que los 60 Es cuando vienen los goles ¡Guau! Vaya falta por detrás al nene ¡Hostia! Eso es roja, ¿eh? Eso es roja, chaval ¡Eso es roja! ¡Hostia! Pero hostia, eso Pero mi compatriota La ha podido partir la pierna ¿Pero qué hace Fidalgo? ¿Cómo haces eso? La ha podido partir la pierna Alvarito Y cómo le... ¡Hostia! Pero Álvaro Madre mía, cómo se ha puesto el partido Madre mía Se ha puesto calentito Ya me dirá Con una pulsión Ahí va la Chivas La Chiva le va a dejar ¡Solo! ¡Solo! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Madre mía, gol! Pero fue vuelto increíble Pero fue vuelto increíble ¡Hostia, macho! Aún gol la Chiva ¡Hostias! No, espérate, espérate No, no, no No, no, no Ahí está el bar, está el bar, está el bar Casi fuera de juego No sabemos a ver qué ha pasado ¿Qué ha pitao? Fuera de nuevo No es válido Uno, 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 uno Pero a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Pero qué es lo que ha pasado? Falta para las Chivas Mozo ¡Qué gola, mozo! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¡Madre mía! ¡Hostia, mira, mira! Se ha puesto chochito ¡Hostia, se crecen! ¡Están con uno menos! ¡Hostia! ¡Cómo barrio para el barraño! ¡Hostia, vaya rebaño nomás! ¡Papá! ¡Hostia! ¡Papá! Un gol más de las Chivas y están dentro, eh ¡Hostia! Un gol más de las Chivas y están dentro Con que le falta gol Que no tienen delantero ¡Zas! ¡Joder! Minuto 81, papá Ha podido marcar ahora ahí el América Diez minutos más lo ha añadido Vega intentándolo ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Un nego! ¡Hostia! Anda que si mete el segundo tela, eh ¡Hostias! Ah, no, que no era Vega No era Vega Pero si ha podido... ¡Hostia! Ten cuidado, América Ten cuidado Ten cuidado Madre mía Dejan con Mosso La pide... Tanto rato está atacando ¡Uh! Está atacando todo el rato la... Minuto 87, papá Minuto 87 Ahí nada más aguantar como sea Y ya está Pero bueno, a ver Sea quien pase el que se lo merezca ahí fuera ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué minuto! ¡Un minuto chivo en el 88! ¡Dia! ¡En el 88! ¡Pero que no puede ser! ¡Pero quién le iba a decir eso! ¡Pero, pero quién va a decir eso! ¡Pero, pero! ¡Esto es increíble! ¡Hostias! ¡Pero! ¡1-3! ¡En el Azteca! ¡El rebaño sagrado, macho! ¡Pero, venga, ni, ni, ni! ¡A la América! ¡No se lo creen ni ellos! ¡Vámonos! ¡Hostias! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Parecía Cristiano Ronaldo ahí, eh! ¡Hostia! ¡Cómo ha girado la cabeza! ¡Chaval! ¡Hostia, macho! ¡En el Azteca, el rebaño sagrado! ¡Hostia, macho! ¡Uuuuuh! Bueno, a ver si... ¡Nueve minutos, nueve minutos! ¡Hasta que empate la América! ¡Hay nueve minutos! ¡Hostia! ¡Otra vez sigue atacando! ¡Y sigue Chivas, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hostia! ¡Pero qué pasa! ¡Ahí la hay un... ¡La cuelga a mi vida! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! ¡Hostias! ¡Otra vez! ¡Otra vez la Chivas! ¡Hostias! ¡Está solo! ¡Fuera! 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 ¡Las Chivas de Guadalajara a la final contra Tigres! ¡Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara! ¡Ay, ay, ay, ay! Te juro, yo... En... En... ¡Vamos! Me juegan diez veces y no me creo yo ese resultado. Yo, papá, te voy a decir lo que pasa. Yo ya sabía el resultado. No sabía quién había marcado goles. ¡Hostia, pero, pero! No sabía cómo así. Esto ha sido tan rápido, tal, ¿no? No estoy acostumbrado yo a esto... ¿Sabes qué pasa? Que si lo hubiésemos racionado, que hubiese pasado. Pues... Habían quedado 0-0. Pero si no hemos racionado, que nos den la gracia. Los chivas hermanos por no hacer la reacción, porque siempre que hacemos hay un petardo de partido. Te digo una cosa, papá. Te digo una cosa. No volveré nunca más a cuestionar y a dudar de las chivas. Yo no daba un duro por las chivas hoy. Yo pensaba al 101% que la América se llevaba hasta la eliminatoria. Yo creo que hasta los mismos chivistas lo pensaban. No vuelvo, te lo juro, papá, a dudar de las chivas. A mí me han callado la boca. Yo, en América, con el juego que tenía, creo que se han visto, lógicamente, muy cuestionados con la expulsión de Álvaro Fidalgo. Para mí una expulsión innecesaria en ese momento. También influye mucho que tenía un poquito una espina clavada en la chiva. Porque en liga le metieron 2-4. Y eso duele. Duele porque, como dije en el anterior vídeo, unas veces se ganan y otras se aprenden. Y de ahí viene este resultado. Si tú lo analizas, la liga como han quedado, más lo que se ha visto hoy, las heridas hay que ciclatizarlas y dar paso. Porque tú puedes olvidar a los enemigos, pero nunca, nunca olvidarse de su nombre. Y esta vez estaba grabado América. Yo solo quiero dar la enhorabuena a mis seguidores chivahermanos, pedirles disculpas por no confiar en ello. El rebaño sagrado con puro mexicano me ha callado la boca. Y las chivas de Guadalajara... Me da mucha pena por América. Están en la pena. Que no tienen delantero, que no tienen delantero. Y han metido tres goles en el Azteca, que son máquinas. Incluso sabiendo ahora mismo el resultado, todavía no me lo creo. Que es increíble, tío. ¡Viva México! ¡Os queremos! ¡Viva el rebaño! Esos mensajes, esos mensajes. ¡Chingones, chingones, chingones! ¡Viva el rebaño sagrado! Que me han callado la boquita, compañeros. ¡Que quiero mucho!